José tiene que generar entusiasmo y lo tiene que hacer rapidito porque solamente le dieron un minuto para hablar. Pero como sabemos, es superestrella entre los millennials y entre los latinos. Y Biden todavía no tiene el mismo apoyo hispano que tenía Hillary Clinton hace cuatro años, aunque ha ido mejorando. Y sin dudas, Cristina, la noche será de Jill Biden. Bueno, ella tiene una meta muy específica, humanizar a su marido. La última encuesta dice que muchos de los votantes de Biden en realidad lo que quieren es que pierda Trump. Ella tiene que lograr que el pueblo se enamore de Joe Biden igual que ella lo hizo. Pero sin embargo esta noche es de los delegados, José, son los más importantes.